Ahora si se nos dejó venir la tormenta A ver si no se nos hunde el giro No se nos dejó la tormenta ahora si se vino reso el agua Y ahora las banquetas son muy hundidas, repartiendo paletas, sentadizo y viendo un chico de frío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Eran los malas bolsas? ¿Está donde los voló light? ¡Muy bien! 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 Hay gente que todavía ni se levanta no se da cuenta que tumbó al aire muchas cosas ¡Ah bueno pues! ¡Complacemos! ¡Por ahí dicen que tenían su bicicleta! ¡Vamos a complacerlo! Bueno bueno aquí se acaba el video amigos Ahí está ya miraron como está ¡Muy bien!